Como modelo, tú, antes de hacerte la operación, ya eras muy famosa en Brasil y en el resto del mundo. Sí, yo comencé a trabajar como modelo como 15 años. ¿15 años de edad? No, 15 años atrás. Hace 15 años. Yo tomo 33 años y yo trabajé en Brasil primero y después viajé a Europa, trabajé en París con grandes costureros. Y cuando tú trabajabas con figuras importantes del modelaje, con mujeres como la Cindy Crawford, como la Noemí Campbell, ¿ellas conversaban contigo? ¿Sabían de tu situación, de tu historia? No, como te dije, siempre tengo que hablar de mi vida para la gente. Esto es una consecuencia. Cuando la gente se da cuenta, se habla, pero cuando siempre no se da cuenta, yo prefiero es mejor así. Había, de todos modos, en esos tiempos antes del 89, grandes expectativas, y se hablaba mucho cuando aparecía Roberta Closet. Claro, yo pienso que ahora esta cosa está en una situación más natural. La gente se da cuenta que es una consecuencia, porque la operación te ofrece toda la facilidad, y el momento que tú puedes hacer, debes hacer. Pero tienes que estar muy, muy, saber mucho lo que tú quieres en tu vida, si tú eres una cosa te recuperas mejor de tu vida, y así es.